¡Suscríbete a los mis suscriptores! ¡Suscríbete a los 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 suscriptores! Terechinosaurus Polacanthus Pero a ver, quiero ver el nodo de los dinosaurios Terechinosaurus Polacanthus No, bro, bro ¡Ahhh! ¡Tiene la música! ¡Tiene la música! ¡Tiene la música gente! No gente, esa música ya recuerdo ¡Esa música yo la recuerdo! ¡Esa música yo la recuerdo! Espera gente Espera gente En la calle hay unas personas que se posicionan Tocan otra canción rara Como siempre pasa en mi calle No sé por qué gente Si escuchan una música rara, son de esas personas Pero bueno, aquí estaba Aquí estaba ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo recuerdo! No gente, yo recuerdo esa música gente Yo recuerdo... Sigan con esa música Bueno, vamos a tener que ver el video con esa música Pero bueno... Pero bueno chicos, ¿en qué estamos? ¡Sí gente! ¡Yo recuerdo esa música gente! ¡Yo recuerdo esa música! Esa música era del video de... ¿Cómo se llama? Espenosaurus contra Lamosaurus Del canal secundario de Bebe Blue Dino Mr. Megaraptor Dino Mr. Megaraptor Dino Mr. Megaraptor gente Ese era el canal secundario Dino Mr. Megaraptor era el canal secundario de Bebe Blue Es el canal secundario de Bebe Blue Y la gente era del canal secundario de Bebe Blue Bueno, sí que es el canal secundario de Bebe Blue Es el canal secundario de Bebe Blue Y gente, y gente, y gente, en el EP3 En el EP3, en el EP3 del canal secundario de Bebe Blue De Spinosaurus contra Lamosaurus De... Ya me olvidé como se llamaba la serie Ya me olvidé como se llamaba la serie Me acuerdo que en el EP3 había una música de... En el EP de Spinosaurus versus Lamosaurus En el EP3 está... ¡Esta es una música! ¡Sí me puede hacer una música! ¡Esta es la misma música gente! ¡Incluso también! ¡Espera! ¡Incluso también es la misma música! ¡Incluso también es la misma música! ¿Cómo se va? ¿Qué hacer? ¡Incluso también es la misma música la usé por un EP3 de Megaraptor! Que también que fue... Que también... Que fue uno donde... Que también estuvo el T3 de Spinosaurus igual que este O no, igual que este gente Que fue el de... Que fue el de... Penúltimo EP de la ronda uno de... De Megarino Battle... Que fue como... ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? ¡Ah! El de Apatosaurus versus Tremisionosaurus Gente del EP de Apatosaurus El EP de Apatosaurus versus Tremisionosaurus Y también lo usé... Y también lo usé gente En el EP3 Gente también lo usé en el EP3 de... ¿Cómo se llama? En el EP3 de... No, que no me confía... No, que no me confía... ¡Ah! Ya recuerdo el EP3 de... El EP3 de... De Montonia versus Tremisionosaurus de mi canal secundario Porque... Ojalá que sí que... Porque si gente recuerda que tenemos un canal secundario Así que si no sabían que teníamos un canal secundario Vayan a suscribirse por si esto se llama Concavioneros En la multitask保ioneros Y la amenaza de Concavioneros También tengo una serie llamada Jurassic Fight Y también el EP3 de... Sí cerato ver suERSro del Montonia finite En esa serie todavía no había puesto esa música Agenda también había puesto esa música En el EP3 de... Y cerato una serie en el EP3 deniecerato una serie de Montonia... D como Theory, ¿Cuál es el EP3 del Montoniaimos en el EP3 de Endmontonia... iba a ver su raptura exigente en ese me ha puesto bastante no importa no 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 ilumina 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 y esa mujer ¡Suscríbete! 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 ¡No! se ha enojado se ha enojado el teliziosaurus no se ha enojado el teliziosaurus gente no gente no gente miren literalmente este este video está durando dos minutos y la gente está durando 16 16 minutos gente literalmente este vídeo dura menos que convierte el canal de este pan de este router que los vídeos que la mayoría de esos vídeos duran cuatro minutos o tres minutos pero este vídeo dura dos minutos que duran menos que duran menos pero bueno no va a matar gente es gente el teliziosaurus gente el teliziosaurus se ha enojado gente el teliziosaurus se ha enojado gente el teliziosaurus se ha enojado gente eso es una oportunidad para que el teliziosaurus le pueda ganarán los buracardos vamos 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 la eleva no es alteración sobre si le ha tocado gente alteración sobre si le ha tocado con gente bueno gente bueno gente va a ser te va a ser teres y los agudos y los agudos gente le ha tocado y ahí no me cuenta que el barrio se había tocado con el seguro oposición gente es lo que no había equivocado que me dijo que el empate ya de y no primero es de contra super raptor ex pero equivocado gente el epa anterior el de cosima el de la mosca contra el grupo el anterior es el de la mosca contra sauroposición que me pasa que me equivocaron el montón llevar su mega raptor la comunidad antigua bueno si también esto gente próximos vídeos bueno vamos a poner esto un rato pues y si la gente que es grande y yo sí también quiere ver cuáles son sus siguientes vídeos bueno ya bueno ya listo pero no no gente está en la bolsa de jugar para que ahora son muy bien quiero encontrar encontrar la votación de cómo se llama de es muy antigua la votación generalmente si yo soy un mes y todavía en dos mil 22 gente así que bueno yo soy un desnabia que te falta mucho para pagar porque trae al otro voto esto va a tardar mucho ayuda creo que la votación del mundo de con nosotros pues no después no no está no hay votación no gente no hay votación no hay votación no gente no hay votación no gente no hay votación porque miren aquí hay una una imagen de barrio nix contra siamos uno pero si vamos aquí barrio nix contra siamos uno se hizo después no me equivoco no me equivoco siamos uno contra su comemos eso antes si es antes de vino primal y después de este no hay nada y no primal no hay ninguna votación en el mundo de contra mi raptor no hago una foto fallera de mi perro agua en eso no tiene que ver pero no gente no hay votación no hay votación no gente no hay votación no hay votación no hay votación en la votación contra el medio raptor bueno si no no hay votación entonces nosotros mismos para otro médico mente cuando me llega la notificación a preparar la razón a vosotros gente no hay votación no hay votación bueno si no hay votación entonces aquí mismo en los comentarios voy a poner quién quiero que gane que gane mega raptor vamos mega raptor vamos que gane el meca raptor vamos vamos pero voy a saber voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa quiero poner otra cosa también que gane mega raptor vamos que gane mega raptor que gane me gana mejor esto no lo voy a poder que gane me gana mejor esto no lo voy a poder así nomás que gane mega raptor vamos vamos mega raptor que gane el mega raptor que gane el mega raptor vamos gente no sé ustedes pero yo voto a uno se ha bugueado ya que sale mi comentario que ha bugueado se ha bugueado esto si ha bugueado esto gente no gente se ha bugueado se ha bugueado por un momento quiero ver algo si le o no si le quito el like aquí se quita el like de mi de ahí se quita bro y se le ponga el like aquí también se pone el like aquí gente no me la creo gente se ha bugueado de la comunidad pero bueno parece que estamos creciendo el canal pero no más que una porrín que me cae así que bueno pero bueno ahora sí vamos a terminar una vez que te espero si les ha gustado este nuevo el pedido primal gente espero que yo se quitaron si voy a este vídeo bueno bueno creo que si lo va a ver tengo fue que que lo vea bueno bueno seguramente si lo va a ver porque porque en mi reciente vídeo reacción también ha comentado así que así que yo creo que si lo va a ver gente no es que también un virus llamándome un virus llamándome no es bueno gente yo creo que si va a ver mi vídeo así que bueno otra vez así que bueno para que se deje de jugar y bueno y bueno y bueno y bueno otras cosas que no y bueno termine y bueno termine en cómo se va a decir nada no importa sólo vamos a decir así y bueno y bueno si querían y si si querían que ganar el 32 de reto gente les reto que aquí abajo pongan hashtag y que si querían ganar a polaca por la canta también pongan lo que yo puedo con los comentarios pero también puede ser el reto que pongan mejor esta gente hashtag team por la canta gente hashtag team por la canta y bueno y bueno bueno este también este episodio no primera gente me ha gustado mucho que le ha gustado mucho bueno gente me ha gustado mucho me ha gustado un 100% que te va a gustar un 100% aunque la mitad del 100% solo fue porque ganó el tresoros pero la mitad del 100% gente si fue porque si me ha gustado gente me ha gustado bastante me ha gustado gente me ha gustado nada porque me gustó que fuera corto gente no me gustan tanto los vídeos largos gente me gustan un poco más los vídeos cortos y este literalmente me gustó también porque fue muy corto gente duró dos minutos con 30 segundos gente literalmente como he dicho antes gente como he dicho antes es más corto gente literalmente es más corto que el vídeo del canal de este pan o este brother gente como le quieran llamar gente literalmente porque nosotros al hacer el canal de este pana o este brother como le quieran llamar literalmente duran como como tres o cuatro minutos y este dura dos minutos gente literalmente dura menos así que bueno yo soy de Rerex me gustan tus vídeos y bueno ahora sí adiós chau chau y pónganlo en los comentarios si les ha gustado este nuevo ep de Dino Primal que era a mí si me ha gustado el Ternasor contra Polacanus que estuvo muy bueno chau chau y bueno antes de terminar el Terriciosaurus es muy God si el Terriciosaurus es God